hoy en tenorshare te enseñaremos cómo reparar tu iphone si éste no enciende forma número 1 reparar con modo estándar comenzaremos conectando nuestro dispositivo al ordenador a través del uso de un cable usb y abriremos la aplicación reboot una vez abierto reboot le daremos clic a la opción entrar en modo de recuperación y luego le daremos clic a empezar ahora seleccionaremos la opción reparación estándar y se descargará automáticamente el firmware correspondiente haremos clic en descargar y luego iniciar reparación estándar ahora sólo nos queda esperar a que la reparación se complete esto se logrará en breves minutos una vez finalice el proceso de restauración tu dispositivo se reiniciará automáticamente y podrás empezar a hacer las configuraciones básicas de tu teléfono forma número 2 reparar con reboot en modo profundo nuevamente conectamos nuestro dispositivo al ordenador a través del uso de un cable usb y abriremos la aplicación reboot haremos clic en empezar e iremos a la opción reparación avanzada descargaremos el firewall correspondiente y haremos clic en iniciar la reparación avanzada ahora solamente deberemos esperar a que se completen la carga de la reparación profunda eso tomará algunos minutos al finalizar su dispositivo se reiniciará y podrás volver a usarlo con normalidad forma número 3 reparar iphone con itunes conectaremos nuestro dispositivo al ordenador a través del uso de un cable usb y abriremos la aplicación esta aplicación detectará automáticamente nuestro dispositivo ahora iremos a la pestaña resumen y haremos clic en la opción restaurar iphone aparecerá una ventana de diálogo preguntándonos si queremos hacer o no un respaldo elegiremos la opción que más nos convenga y luego haremos clic en la opción restaurar ahora sólo debemos esperar a que la restauración se complete esto tomará varios minutos una vez completada la restauración tu dispositivo se reiniciará y podrás utilizarlo con normalidad forma número 4 reparar iphone con icloud abriremos icloud en nuestro ordenador a través de nuestro navegador de preferencia recuerda conectar tu dispositivo al ordenador con el uso de un cable usb una vez ahí haremos clic en la opción buscar e iniciaremos sesión ahora debemos esperar a que el icloud ubique nuestros dispositivos esto tomará unos instantes ahora haremos clic en la pestaña todos los dispositivos y seleccionaremos el dispositivo a restaurar luego haremos clic en la opción borrar iphone y confirmaremos haciendo clic en el botón borrar luego ingresaremos la clave de seguridad y confirmaremos que confiamos en este navegador luego iremos a la pestaña iphone y eliminaremos el dispositivo haciendo clic en la equis una vez hecho esto nuestro dispositivo se reiniciará y al reiniciarse este funcionará con total normalidad para más información de este y otros productos no olvides visitar tenorshare.es y y y y y y y y